¿No sabés si las maestras se habían dado cuenta, los compañeritos del colegio, si alguien se daba cuenta que la mamá golpeaba a esta chica? Ayer salió un comentario en la televisión que decían que no iba al colegio, sí, iba al colegio, iba con partida de nacimiento, la inscribieron. Porque por lo general las maestras quizás se dan cuenta, los compañeritos del colegio, o por ahí los chicos están tan sometidos que por ahí no comentan, pero por ahí algún compañerito del colegio se dio cuenta que la mamá la golpeaba tanto. Justo venía pensando, porque yo también tuve un problema el anterior pasado con mi hija, no va al caso, ¿por qué no le damos autoridades a la maestra que he visto muchos casos que quieren denunciar que vienen golpeados los chicos, que es nuestra segunda madre? ¿Por qué no le damos lugar? ¿Por qué los padres no le damos la autoridad que responden a las maestras? La política, que tanto nos ponemos de acuerdo, a ver si gastaron o no gastaron en el exterior, porque no ponemos de acuerdo para salvar una vida, porque somos seres humanos. Yo mi propósito, si yo no es esa, disculpame, porque la segunda madre, tuve un caso, mi hija tiene jardín de infantes, el año pasado dos veces estuvo mal, una vez porque se disfrazó de mono un nene, no le gustó, al otro día fue con la cara, ¿qué pasa? Jazmín le dice, la maestra de jardín a la nena, no sé si me entendí lo que te quiero explicar, ¿en un año? Que la escuela además de la familia tiene que estar en sus opciones. La ve y ya sabe lo que tiene.